¡Ah, no! ¡Ni hablar! ¡No estoy de humor para que un lagarto con mala baba destroce Nueva York! ¡No pienso permitirlo! ¡Saltos! ¡Le hace daño a la gente! Genial. La policía está aquí. ¡Gente! ¡Las tres! ¡Gente! ¡Las tres! Yo me encargo, agentes. No estáis ayudando. ¡Será una broma, Connors! ¡Sabe que no quiero hacer esto! ¡Pero no se muevan! ¡Cazadores! ¡En serio! ¿Lo habéis buscado? ¡Malditos cazadores! ¡Os dije que os apartarais! ¡Puedo estar alto de perseguir a Lizard! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Connors! ¡Allá va! ¡Malditos cazadores! ¡Malditos cazadores! ¡Se han descuidado las hojas! ¡No pienso perder el antídoto! ¡Dale! ¡Oh, mierda! ¿Qué piensas hacer ahí arriba? ¿Selir volando? ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Connors! ¡Eres una criatura muy hermosa! ¡Sin pruebas! ¡Eso es! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Sin pruebas! ¡ ¡Ah! ¡ tela! La regeneración mola y a la vez es asquerosa. Vale. Si tengo que hacerle daño, lo haré. Kola se pasa a la evolución tres pueblos. Con todas las veces que le he ayudado. Me gustaría devolverme el favor para variar. Es demasiado débil como para recuperar el control, ¿no? Voy a tener que pegar un buen tortazo. No me extraña que su familia lo abandonara. Es lo bastante fuerte. Tienen miedo. Y ustedes lo saben. Es lo que se puede hacer. ¡Tiene queres la mía! ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede quedar ahí para siempre. No puedo seguir así para siempre. Ni siquiera lo hago por mí. ¡Corre! ¡Corre! ¡Le necesitan! ¡Se acuerda de él! ¡Gracias! ¡Amén! ¡No! ¿De dónde has sacado eso? De Harry Osborn. Digo que usted lo diseñó. Ven conmigo. Lo que imaginaba. Está aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡Atrás! Antes me aseguraré. Ya está. Ya está. Fascinante. ¡Disparad! ¡Vamos! ¿Qué es esa cosa? El fragmento de un meteorito que cayó cerca de la ciudad hace unos años. Ahí encontramos eso. ¿Llevo puesto un extraterrestre? Lo llamamos simpionte. Lo que hace es aterirse a un nivel subcelular a su huésped. En nuestro caso, Harry Osborn. ¿Él te lo ha dado? No, exactamente. Yo estaba herido y... Y te eligió. Significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Hay que llamar enseguida a Oscorp. Debemos destruirlo. ¿Destruirlo? ¿Destruirnos? Ha dicho que me eligió, doctor. Hace que sea mejor Spiderman. Objetivo avistado. Perseguidlo. MJ. Me alegro de que hayas llamado. ¿Cómo estás? Bien. Guardando más cajas en casa. Acabo de ver si Harry está... Pero, ¿cómo estás tú? He visto lo de la persecución con Lizard. Estoy genial. Connor se está curado. El traje sigue a tope. Y... Por lo visto, se llama simpionte. Y... Es extraterrestre. Qué locurote. Espera, ¿qué? No pareces preocupado. Me preocupa un poco, pero... No habría podido detener a Connor sin él. Máser, ¿destrozasteis media ciudad entre los dos? Es que... ¿No viste lo que hicisteis en el museo? La verdad, me sorprende que no muriese nadie. Yo no. ¿Y sabes que debía curarle como fuera? ¿Crees que debería haber dejado que siguiese destruyéndolo todo? Eso no es. Voy a quedarme trabajando el resto de la noche. Por fin estoy inspirada para escribir algo que le guste a Jonah. Quizá te lo pueda enseñar si te pasas luego por aquí. ¿Qué busca? Le ha picado. Será el estrés de las entregas. Tiempo solas. Le vendrá bien. Mientras tanto... A ver a quién podemos ayudar nosotros. Otra llamada de Betsy. ¿Spiderman? Cole y yo no sabemos qué hacer. Ha dicho que piensa matarnos. Por favor, Cole, cálmate. Spiderman, hemos descubierto que Quentin nos ha mentido. En vez de ir a terapia, iba a otro sitio. Cuando se lo preguntamos, primero nos amenazó y luego se marchó. Espero que solo necesite calmarse, pero si lo ves o tienes noticias de él, podrías avisarnos. Gracias. Esto va de mal en peor. Un mensaje nuevo. ¡Spiderman! Tenemos que vernos. Ven a Coney Island. Tengo un asunto importante que comentarte. Qué poquito suena todo eso a trampa. Espero que no haya hecho daño a Betsy y a Cole. No, no. No, no. Bien, me lo hice ahora. Chuyó. ¡Vamos! No. Me lo hice, lo hice. No, no. No, no. No, no. Vale, ¿dónde está Beck? Bienvenido, Spider-Man. Si buscas a Betsy y a Cole, ya no están con nosotros. ¿Las has matado? ¡No pongas esas caras! Sabías desde el principio con quién estabas tratando. ¿Pero qué? Beck. ¡Mi nombre es... ...mi nombre es... ...Misterio. ¿Qué te ha pasado? Creía que ibas a centrarte en el futuro del entretenimiento. Esto ya resulta entretenidísimo. ¿A ti no? ¿Entonces eso de que estaban pirateando los Misteriums era mentira? Nada de Krola... ...una ilusión. Pasé a Inmarche en tres partes... ...esperando a que la tecnología se pusiese al día... ...comisión. Y ahora... ...comisión. Gracias a ti. Mis ilusiones son inaludibles. Eres mío... ...a toda la eternidad. ¡Oh, oh! ¡Enemigos por todas partes! Si esta es como las otras ilusiones... ...cuantos más malotes venza... ...más cerca estaré de escapar. ¡Es que esta es como la Banana Ayala Roda! ¡Ah! ¿Puedes함? ¡Tu eres sen basente! ¡Ah! Acércate más y lo verás. ¿Quieres jugar al pilla-pilla? ¡Jugué! ¿Por qué haces esto, tío? Podrías haber usado tus poderes para mejorar la ciudad. Esta ciudad nunca respeta mi talento. Así no se gana uno el respeto. El miedo infunde respeto. Cuando sean testigos de mi poder, el nombre de misterio... Peck sigue luchando. Sigue dudando. Es la única forma de derrotarlo. Pero, si tú estás aquí y misterio está ahí... ¿Cómo es esto posible? ¡Basta! Pondré fin a esto yo mismo. ¿De verdad crees que puedes derrotarme? ¡Es un mal suelto! Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido porque yo lo he querido hacer. ¡Eso no son más que excusas! ¡No! ¡Úplica, no lo estás haciendo! ¡Dríndete, Charles, y te perdonaré la vida! ¡No, gracias! ¡No! Se acabó. Así que has logrado sobrevivir Da igual Vivo o muerto jamás escaparás del mundo Buen intento Para una lista Soy infinito Cuando hayas muerto, la ciudad finalmente me respetará como merezco ¿Quieres respeto? Pues detén todo esto ¿Te sorprende? Igual va siendo hora de que empieces a respetar mi nombre ¡No! ¡Algo no lo viste! ¡Que pierdo energía! ¡Cambio la energía de reserva! ¡No podemos dejar que lo haga! ¡No podemos dejar que lo haga! ¡Dámelo todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora de salir de aquí! Supongo que atravesando esa pared. ¡El simulador ha caído! ¡Reinicia! ¡Eso intento! ¡Ha sido Quentin! ¡Él nos obligó! ¿Dónde está? ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Que alguien me ayude! Sabía que me encontrarías. Tengo un montón de preguntas. Esto... Debería aclararlo. ¿Entonces le digo a la gente que Misterio es un buen tipo? Misterio siempre será un villano. Igual que Spiderman siempre será un héroe. Es cuando miras al que está debajo de la máscara... cuando todo se complica. Buena suerte, tío. Esperaba poder darle un respiro a MJ, pero estoy molido. Me vuelvo a casa a descansar un rato. A ver qué ha decidido para su artículo. Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas. Esa es la historia que te había comentado. Quería saber que te... Parece increíble, MJ. Estoy deseándole... Espera. ¿Aún tienes el traje? Creí que Conor te ayudaría a quitártelo. ¿Y qué pasa con Harry? Bueno, no podemos hablarlo mañana. Estoy muerto por la pelea con Lisa. No tienes... No tienes... No tienes... Tantas armas. Miro arriba. Recibido. No puedo salir por las ventanas. Las escaleras son mi mejor baza. ¿Dónde estás, Peter? ¿Has llamado a... Tendrá que... Deja un mensaje. Voy por detrás. Pero se informa cuál es la situación. Cocina despejada. Miraré la lavandería. Parece que aquí no solo vive la araña. Si tienen cubiertas la entrada y la puerta trasera, quizá pueda ir por el sótano. Por favor, no sueles. Ah, gracias. El banco de trabajo de Vic. Lanzate las arañas. Ah, perfecto. ¡Eh! ¡Alto! No. Enviada al segundo equipo. Quiero un barrido de la casa. Es él. ¿Peter? He de pasar a esos cazadores para encontrar a Pete. Ha bajado por la calle de al lado. C3, asegura la zona por si decide volver Si no encuentro a Pit antes que ellos Si alguien pregunta, te lo cargas Raven quiere a la araña esta noche Nada puede detenernos No, 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 no No, no, no Voy a... Pit se dirige hacia la calle de al lado Quizá pueda tomar un atajo No está claro, seguid en vuestras zonas Si encontramos algo en la casa, os avisamos Recibido Voy a echarle un ojo ¡Ey! ¿Qué le dices, Paz ahí? Por favor, no... ¡No me mandes callar! ¡Entre y cállese! ¡Va a la zona de construcción! Pit está ahí delante en esa obra nueva Si vuelve otra vez por aquí Aseguraos de no disparar más de dos virotes Está cambiando Creo que necesitaremos más Dos virotes No calculateis ¡Traso! ¡Estamos en elqüe! ¡ schlimm? ¡Suscríbete! Creo que Pete ha ido por aquí. Voy para allá. Voy a comprobar. ¡Un médico! Espero que Pete esté ahí detrás. ¡Equipo 5, en marcha! ¡Que el resto siga en sus posiciones! ¿Cómo llegó hasta esa casa? Cazadores. Esa mujer lleva acechándoos toda la noche, mientras seguíais Spiderman. Spiderman, cuando lo encontréis, ella andará cerca. Probérmelos a los dos. La pelirroja es buena conmigo. Tuvo suerte en el zoo y ahora se cree que puede con todos. Subestimarla sería un error. Sé lo que es. No, no. No, no. ¿Quién va? 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 ¿Quién va?